Muy buenas gente, el día de hoy os traigo dos noticias y son de dos grandes freestylers, españoles ambos. El primero es Gacir, que como todos sabéis el chaval perdió en primera en FMS Internacional frente a Larrix y después de su batalla dio las siguientes declaraciones. Siento que no ha podido casar tanto lo que yo hice y lo que me gusta a mí hacer actualmente, un poco con lo que se buscaba más y ha podido ser por eso y me pone un poco triste. Pero bueno, muy orgulloso. Lleva una semana bastante dura en el ámbito personal y ya venir aquí fue bastante importante. Y eso, simplemente haberlo dado todo, si me ha de estar orgulloso, me duele un poco por el contexto que traía, que quería dedicárselo a alguien, pero bien igualmente, o sea, contento por como he rapeado y ahora sí necesito un tiempo para poder descansar yo como Gabriel y que esté mejor mi vida personal y luego analizar un poco. Al final me gusta mucho el freestyle, me gustan mucho los eventos, no me quiero marchar, pero sí es verdad que siento que ahora mismo hay cosas que no encajan con el movimiento y conmigo y quiero que eso sí sea así. Duras declaraciones, ¿verdad? Donde se le ve cabizbajo, afectado por el momento personal que está pasando, hasta el punto de hacer un amago de abandonar el freestyle o así lo noté yo, no sé vosotros. Pero ahí no acaba la cosa, ya que en Twitter puso lo siguiente. Nos vemos pronto, gracias a los que valoráis el esfuerzo y de paso también a Urban que me ayudó a mover el viaje cuando supo de lo ocurrido y adjuntó la siguiente imagen. No me gusta contar esto por aquí, pero me habéis hablado después de ver mis declaraciones en caliente donde me fue imposible no estar un poco triste de más, no por la batalla. Y no quiero preocuparos, días antes de la Inter perdí a un ser querido, llevaba toda la semana sin desahogarme bien por seguir focus en viajar al evento y lo fui acumulando todo. Por eso fue en la entrevista de después donde me vine más abajo, pero tranquilos que estoy bien, muchas gracias por preocuparos. Aprovecho para decir que estaré un tiempo de descanso desconectado sin estar por aquí stream, ya que cuando vuelva volvemos con todo. Finalmente indicaba lo siguiente, y antes de desaparecer por aquí, decir que no me puedo alegrar más por Larrix. Rapeando es un 10, como persona humil me representa muchísimo un campeón del mundo así. Así que nada, darle muchos ánimos a Gathir y esperemos tenerlo por el mundo del freestyle muchos años, ya que considero que es de los mejores del mundo y en caso de que se vaya, la verdad que no es bueno para nadie. Ahora vamos a una segunda parte del vídeo, que se trata de una posible vuelta de Veneda a Red Bull. ¿Por qué digo esto? Bien, desde Red Bull han hecho la promo que hacen todos los años indicando que es el comienzo de temporada de Red Bull. Esta es la promoción. Vemos que es Bennett quien invita a los participantes a enviar pruebas de audición. Con el Within Center detrás, recinto donde se celebrará la Nacional de España este año. Tengo las fechas de cada nacional, por si os interesa, son las siguientes. 6 de julio en Colombia, 20 de julio en México, 9 de agosto en Centroamérica, 10 de agosto en Sudamérica, 31 de agosto Chile, 14 de septiembre Perú, 5 de octubre España, 12 de octubre Estados Unidos y 19 de octubre Argentina. La verdad que es muy curiosa esa Nacional de Sudamérica, eh. Veremos cómo lo hacen. Seguimos con el tema Veneda. Cuando se hizo el vídeo, la gente se preguntaba si Veneda iría a la próxima nacional, donde un usuario pone, no será capaz, ¿no? Nah, no creo, ¿no? Y Red Bull contestaba con un emoticono pensativo. Después una persona le pone la imagen de Veneda diciendo, ¿y ahora qué? Y Red Bull pone, a mandar tu vídeo para la temporada 2024 de Red Bull Batalla. También es verdad que en una de las publicaciones de Veneda en Instagram hace mucho, fue esta, con la camiseta que ganó la Red Bull Internacional, donde ponían la foto, la hoja caída no vuelve al árbol. Así que no sé, gente, a lo mejor me estoy ilusionando, para nada, pero déjenme soñar. ¿Vosotros qué creéis, gente? ¿Se podría hacer realidad la vuelta de Veneda? Creo que sería de los pocos que podría ganar a Chudi en España en la próxima internacional. Eso ha sido todo, gente, ya sabes, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este. Te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.